Nosotros directamente desde Brasil, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente, estoy muy bien, ¿y tú? Perfecto y más feliz de que estés aquí con nosotros para presentar este video que estábamos viendo. Ya lo habíamos estado presentando en semanas pasadas, primero cuando lo grabaste en vivo y se transmitió en YouTube, luego cuando salió y ya tiene no sé cuántos, 5 millones, ¿cuántos millones de visas tiene en YouTube? Yo paré para contar cuántos. Pero bueno, lo importante es que tiene muchos, muchos millones de visas. Yo no me preocupo más con esto, ¿sabes? ¿Ya no te preocupa? ¿O nunca te ha preocupado? No, antes preocupaba, ahora yo soy más tranquila, yo quiero solo hacer algo que me gusta, que me quede feliz, ¿sabes? Y esto no tengo más. Claro, oye, dices que no te preocupa, pero a la gente nos encanta ver tus videos. Es sencillo que presentas, tema que cantas, llega a los primeros lugares de popularidad. No voy a decir que has estado con los mejores, sino todos ellos han estado con la mejor que eres. Gracias. Exacto, o sea, que es un privilegio para J Balvin. No, es para mí. Es un cambio, ¿sabes? Porque para ellos fue, para Maluma, para J Balvin, fue muy bueno en Brasil, porque hicimos como que un cambio. Pero para mí fue increíble, mucho más. J Balvin es un ángel en mi vida que me ayuda mucho, no solo delante de las cámeras, pero también por detrás, me dando consejos, siendo mi amigo. Y, pero, es un honor que yo he cantado con tantas personas tan especiales, talentosas como ellos. Y digo, con esos sencillos de Downtown y también el de Machica, que es maravilloso. El otro, el que tú presentaste sola. Yo no esperaba, porque vino a México la primera vez, hace un año, lanzando para Gina. Y ahora, después de un año, ya tenemos para Gina, Downtown, Machica, son tantas cosas que estoy muy contenta. Oye, Anita, y platícanos en vivo, a quien funciona en vivo, sobre haber filmado este video en vivo, que fue el de Indecente. Fue, no hay lo que, no hay lo que demorar, va a demorar solo el tiempo de la canción. Exacto. Entonces hicimos una, en una sola toma, una sola vez, ensayamos, cosa que en el día anterior ensayamos todo el día. Pero después, en el día de la fiesta, ensayamos dos veces con los invitados y después... Ya grabaron el video. Sí, transmitimos de mi boca. Oye, ¿terminaste cansadísimo o todavía tuviste como energía para la fiesta? Mira, cuando acabo, terminó el video, volví a la fiesta, vi y bailé hasta la mañana. Ok, es maravilloso. Anita, cuéntame, ¿cómo ha sido esta apertura para ti, para las mujeres que se están abriendo camino en la música urbana, que es un género particularmente dominado por hombres? Sí, ahora tenemos muchas chicas, ¿no? Becky G, Karol G, Sofía Reyes, Nachi, tantas chicas cantando. Y estoy contenta porque están saltando mujeres, solo hombres. Ahora estamos con todo, volviendo y teniendo éxito en muchas canciones. Claro, ¿ha sido complicado para ti por el hecho de ser mujer? Yo pensaba que no, ¿sabes? Yo pensaba que nada tenía a ver con esto. Pero ahora yo sé que sí. Ahora yo sé que tiene mucho a ver. Es como si para ser una mujer, una buena mujer, tú tienes que seguir con unas reglas, ¿sabes? Y no me gusta esto, me gusta ser de la manera que yo quiero, libre, ¿sabes? Entonces es eso que yo hago. Yo soy libre. Mis actitudes, mi manera de ser es como yo quiero, no de la manera que los otros esperan que yo sea. Y creo que las mujeres haciendo esto y dando fuerza para las otras, vamos lejos. Claro, ¿te consideras una chica rebelde o una chica que no le gusta que le impongan las cosas? Yo soy un poquito, un poquito. Un poquito. No es bueno, pero yo soy un poquito. Pero quedo tranquila. Yo soy, en los primeros minutos, soy rebelde. Pero después penso correctamente, calma y comprendo que no, ser rebelde no te lleva a lugar ningún. Tienes que ser inteligente, agir con calma y con inteligencia. Ahí está, pues. Anita es una mujer inteligente que nos encanta. ¿Cuándo vienes a cantar a México? Gracias, mi amor. Yo voy a volver a México muchas veces porque México se cambió una prioridad en mi vida porque yo vi que en un año tanto corrió. Solo estuve acá una vez de trabajo porque vino de vacaciones para Los Cabos. Y tanta cosa ocurrió que yo quiero pasar más tiempo en México. Voy a volver muchas veces este año. Y en final del año estoy planejando un concierto. Ahí está, pues vamos a estar muy pendientes de tus redes sociales para ir a ver a cantar. Anita, oye, antes de irnos, ¿te gusta el fútbol? ¿Cómo va? Yo sé que eres amiga de Neymar. Soy brasileña, tenemos que gustar. ¿Estás presente ya para el Mundial? Sí, estamos esperando que Brasil va bien. Claro. Porque la última vez no fue tanto. Oye, ¿y si México se enfrenta a Brasil en octavos? Yo no sé, pero... O yo sé que no te puedo decir nada ahorita. Porque no te puedes confundir. Pero en los juegos que no hay Brasil, voy a hacer para los países latinos, México, Colombia, los países que le gusta mi trabajo. Hasta Perú, nuestro grandioso Perú. Está bien. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Anita, por haber estado aquí. Gracias, mi amor. Encantada de estar aquí. Es un placer. Nuevamente en México, con tanto cariño de las personas, no tengo palabras para agradecerlos. Anita, muchísimas gracias por haber estado aquí en Funciona en Vivo. Y vamos a un corte. Regresamos de manera inmediata. Besos.